El Esqueleto Sabeojamos Inicio La Dicen Algo Dicen Cuidado Algo Esto Dicen Algo A Dicen Nos vemos el ritmo de nuestro corazón Se va a cobrar este y dos amonadas Con el de Santiago, toque el divinidad Hoy ya tenés con mucha emoción Me recuerdo el paso, pasito perrón Y se, pasito perrón Ron, ron, ron Distribución, sion, sion Distribución, sion Distribución, sion, sion Distribución, sion Distribución, sion Báinale bonito Rico Y vamos a ver con las manos arriba Con las manos arriba Bailando el pasito perrón El pasito perrón Con las manos arriba Y se Y vamos a bailar Suavecito Suavecito Y se Argo que está perro Toda la gente que da emoción Nos vemos el ritmo de esta canción Nos vemos el ritmo de nuestro corazón Si nos acabo en el estilo Zamorana Toda la gente que da con las manos arriba Y se Y se Y se Argo que está perro Toda la gente que da emoción Nos vemos el ritmo de nuestro corazón Tiene la cabeza Y nos acabo en el estilo Zamorana Que no nos hacía Oto que es gritar Toda la gente que da emoción Y se Y se Pasito perrón Y se Rón Rón Distribución Sion Pasito perrón Rón Rón Distribución Sion Pasito perrón Rón Rón Distribución Sion Pasito perrón Rón Rón Distribución Sion Y somos Un beso Y vamos a bailar ¿Dónde están los seis más caras? Suavecito Y suavecito Y suavecito Algo que está perro Toda la gente que da emoción Sion es muy rico con esta canción Nos vamos a decirnos de tu corazón Me acabo en el estilo Zamorana Toma la gente que da moto Que es grita Toda la gente que da emoción Y se me gusta el paso Pasito perrón Rón Pasito perrón Rón Distribución Sion 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 Sion Y así se baila gente linda De la hierbabuena De San Sur, Valencia Y todos los lugares Que andan por acá esta tarde Eso Sigue y sigue la música Sigue el ambiente Saludando también A la gente de Piedelcerro Que se encuentra por acá también Así que saludos especiales A la gente de Piedelcerro Que se la pasen De la mejor Y a la mejor Compatía De los de esta agrupación Universo Vamos a ver compadre Que levante la mano La gente de la hierbabuena Vamos a ver Que levante la mano La gente de la hierbabuena Vamos a ver si anda Gente de la hierbabuena Vamos a ver si anda Gente de la hierbabuena 1, 2, 1, 2 1, 2 Hay nomás Eso Así que La gente de San Sur, Valencia ¿Cómo dicen? Que levante la mano La gente de San Sur, Valencia Compadre Pues ya andan bailando Chicas muy guapas De por acá En San Sur, Valencia Compadre Vamos con esto bonito Que dicen Let's go Let's go Aunque me sumas Si estás elegante Y digas a la gente Que no soy de tus grandes Aunque le digas Que no me conocías Y como un serío Contigo te prendías Enloquecías Cuando te daba un besito Hasta me despuñabas Y volteabas los ojitos Puedes decir lo que quieras A la gente Pero no se te olvide Cuando te sube Pensé ¿Cómo ven? Si repetimos otra vez Aquellas cosas tan bonitas Que me llena más de placer ¿Cómo ven? Si repetimos otra vez Aquellas cosas tan bonitas Que me llena más de placer Y viva cual Ahora me dices Que todo eso te asusta Y tú conmigo hiciste Totito el camacutra Hasta diciendo Que no me conocías Y como un serío Contigo te prendías Enloquecías Cuando te daba un besito Hasta me rasgullabas Y volteabas los ojitos Pero si no quisieras a la gente Pero no se te olvide Cuando te sube Pensé ¿Cómo ven? Si repetimos otra vez Aquellas cosas tan bonitas Que me llena más de placer ¿Cómo ven? Si repetimos otra vez Aquellas cosas tan bonitas Que me llena más de placer Y cómo baila el payasito Eso, 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 eso Vamos a ver cómo baila el payasito Eso compadre Y a ver cómo bailan todos los payasitos Pero en máscara Vamos a ver dónde está ¿Dónde está la vueltecita, payaso? La vueltecita La vueltecita La vueltecita, compadre Vamos a ver dónde está Eso, eso Salud por ahí Para el profesor Miyagi Ahí estamos ¡Vámosle! Siempre amanezco guapo Pero este día ya querés Voy a ver cómo baila el payaso Voy a ver cómo baila el payaso Voy a ver cómo baila el payaso Vamos a ver cómo baila el payaso Nos tomamos varios tragos Chiquitita Chiquitita Está rebuenosa mamacita ¡Echo Universal! Siempre amanezco guapo, pero este día ya queré Voy a citar, llego por donde quieras, donde andaré Llego yo a la plaza, donde el mundo se casumbira Esto es una buena nota, que es puro centro, quería pasear Llegaré el camino con mis amigos para asfixiar Nos venimos solamente y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios fracos, que tal, este antro viene a parar Y la muchacha podía atrever que tuvo, tuvo que ir a bailar Nos tomamos varios fracos, que tal, este antro viene a parar Y la muchacha podía atrever que tuvo, tuvo que ir a bailar A ver payaso, como baila el tubo, y dice Y tubo, y tubo, y tubo, y tubo Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Y dice Ok, así que saludos a mi amigo Marco Pérez y al camarógrafo de Obsesión Musical de Jumay Tepeque. Saluditos a Marco Pérez hasta allá a Estados Unidos, compadre. Por ahí en los videos, compadre, saluditos. Que te la pases bien estos videos. Van para ti, compadre. Que te la pases bien allá en lo que es Estados Unidos, compadre. Saluditos al camarógrafo de Obsesión Musical también, compadre. Claro que sí. Así que también saludos especiales a la gente de Jumay Tepeque, a todos los fans de Agrupación Universo. Muchas gracias de parte de todo el staff de Agrupación Universo. Así que vamos a saludar también a toda la gente por acá de lo que es Zanzur, la gente de la Yerbabuena, de Piedelcerro, del Paraíso, de Puro Palencia y de todos los lugares y con vecinos. Ok, así que listo bonito que dice. Eso es. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más quiero pensar en ti, mi amor. Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Oye chiquitita, si solo tú sabes quién soy. Y es que te amo con todo mi corazón, mi hija. Y con puro sentimiento, Universo. Cuando estoy solo, cuando estoy solo en casa, me pongo a pensar. Te conoces a alguien que de amor te puede hablar. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando al fin el día llegue, que te vuelva a ver. No te dejaré, no te dejaré. No te dejaré partir, pues por día enloquecí. Nada en este mundo tendré a su brazo de bien, y como yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú Solo tú